bienvenidos al canal chicos ha llegado el día les presento mi código de creador que tienen que hacer van a la parte de apoyar un creador ponen tincho juegos y llegate tincho juegos y llegate y automáticamente me apoyan si lo que tienen que hacer es ir a twitter arroba el tincho juegos me mandan una captura y yo lo saco en el próximo vídeo cuando ustedes se compren la skin bienvenidos al canal chicos estamos en nada más y nada menos que dos compras concretadas con el código creador ustedes manden con el código creador a mi twitter a mi instagram el tincho juegos me mandan nada más y nada menos que las capturas de las compras si ustedes siguen comprando con el código creador me van a apoyar mucho para seguir haciendo lo que hago y voy a poder hacer sorteos regalos y muchas cosas más que me estoy animando por hacerlo y me lo voy a animar a hacerlo si ustedes me siguen apoyando a muerte y sigan comprando con el código tincho juegos y llegate como vimos recién vamos ahora con la partida que es jugando el escondite con servio 86 su canal en la descripción así que gente vamos con el vídeo justo ahora gente empieza ahora tienen que esconderse nosotros con pincho vamos a agarrar armas no vale que tengan armas y que nos maten tampoco llegan a hacer esto y nunca más hacemos nada de estas ni partidas privadas ni nada se pudro rancho que no o para que quiero vendas no sé yo estoy contando el tiempo de aviso así que tranquilo que tenemos que ir en tres minutos y está dentro de túneles sí que bueno nadie se está matando eso es ideal gracias a toda la gente gracias gente por cumplir las reglas ahora se mataba alguien nos bañamos todo todo empezamos a bañar el chabón pongamos cerca de los finales una cosa cuando sea un minuto cuando el reloj diga un minuto de atormenta vamos dale voy a tener que estar ya tienen bastante tiempo para encontrarse conmigo y nos quedamos acá justo donde estas voces el final de neopicados y hasta ahí se puede perfecto se me prepara materiales porque esto van a ah espera que bajó un par de bolonchos acá ah gente tampoco se va a usar los fantasmas sí a ver si puedo agarrar un boloncho y no se vale moverse no se vale moverse ya si están en un lugar se tienen que quedar ahí hijo de su madre broncho no clavo el aterrizaje quedan 40 segundos no que mato oh no clavo el aterrizaje no clavo el aterrizaje no clavo el aterrizaje ah para mí se quiso subir a un árbol hay que ver en los árboles también eso voy a preparar un par de trampas acá voy a ver una trampa x p p clique vos no suscribite sí para SxS gente suscríbanse para SxS que compa lo vaya a reír si no 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 porque era solo ah era solo solo versus tu voz se joda que tajado 10 segundos y vamos voy yo voy yendo vamos por acá listo vamos le rompieron un árbol y ripió a partir de ahora vamos vamos a la casa aunque si no vale tirar granadas y tal nosotros no vamos a tirar granadas porque no nos parece justo eso andá para las casas vos los árboles los vemos al final si revisá todo que no quede ni un lugar sin verse Para que quien va a dar las casas. Yo, 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 tranquilo. Mmm, acá me acuerdo que hay aire, eh. Uy, acá hay una puerta abierta. Acá hay una puerta abierta. Mmm. Acá también hay una puerta abierta. Yo soy malísimo para esto, Tavis. Espera, como, como hacer para que no, voy a poner acá un techo, esto, para saber que yo ya lo hice. Acá hay disparo. Ah, perfecto. No, ve, están construyendo. Son rarratas, se están yendo. No, 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 no se va a leer. Se están yendo. ¿Dónde, dónde, dónde? Ya sé quiénes son igual. Son el dúo del Pela. Ahí está, hacemos eso. ¡Eh, acá agarró un cofre! ¿Cómo agarró un cofre acá? Tienen arma. Tienen arma. Eh, que no disparás. Me llegás a matar, tarado de mierda. No se pueden matar. Y el Pela extra se fue. No, boludo, son unas ratas, amigo, ven. No se pueden jugar así. Les estoy diciendo que se queda inquieto. Había encontrado como a cinco monos, boludo. Eso es porque nos dividimos. Las casas no se valen, eh. ¿Dónde vas? Ahí soy, boludo, me caí por la altura. Están teniendo tiros. Ah. Servi, vení a revivirme rápido. Dale. Que me caí por la altura. Oh, pará, boludo. Que acá hay un chabón. Estoy sintiendo un chabón acá, boludo. Eh, rareo, bro. Yo me quedé quieto. Sí, verdad. Bien, vos respetaste. Gente, suscríbanse para... Uy. Y sí, boludo, pero si te vas para allá. Dejente, suscríbanse para ese por ese y demás, ¿sí? Estaban acá arriba, boludo. Son todos re-ratas. Espera, vos sos re-rata. Ves, ahora no estás comentando. Sos re-rata, pero a este era menos. Acá está el dúo. Muy bien, Nico. Muy bien que vos estuvieras ahí. Ya vi a cabina estaba acá arriba. ¿Lo viste? No. Sí, la rata no respetó al rey, ¿no? No, no. Me acuerdo que acá hay ahí, ¿no? A ver. Hola, amigo. Jeje. Gracias, Pumper. Por respetar. Gracias, Pumper. Qué grande. Lo que no respetó fue el pela. El Pumper lo respetó muy bien. Ese quedó quietito. Le bailé y tal. Y el tipo... Quietito. Quietito. It's outside manual, bro. Suscribite para SxS, gente. Para SxS se tienen que suscribir todos. Si no se van baneados, ¿sí? ¿Dónde estarán? Pero hay tres minutos. Acá hay uno. Acá está BFC. No sé. ¿Dónde? 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 Ah, BFC. Estaba acá arriba. Qué ratón. Bien. Nos quedan dos. Si. Los que se escaparon. Tirá los árboles. Dale rápido. Tenemos dos minutos. Si, dale. Porque si no van a ganar. Ahí está, amigo. Dale, gente. Somos 17 personas. Hay que superar el récord del canal. Que son 30 personas, ¿sí? Suscríbanse. Dejen un like. Compartan el directo. Para SxS se tienen que suscribir, ¿sí? ¿Qué? Ahí voy. Ahora tengo que ir a tomar mi merienda. Dejen. Ah, pero justo hay 18 personas. No. No voy a ir. Jeje. Estoy tirando todo, amigo. No sé qué onda. ¿Te fijaste las casas bien vos? Si, si, si. Pero puede ser que hayan vuelto las casas. No me parecería lo correcto. Es verdad, es verdad. Las voy a revisar. Gente, suscríbanse. O se van baneados los que están haciendo SxS y todavía no se suscribieron, ¿sí? Si. Esta... Ah, esta la dedicaste vos. Si, si, si. No, no hay acá. Pero no vayamos los dos al mismo lugar, ¿no? Tipo... ¿Vas a ver la otra casa vos? Si, dale. No están, se fueron de zona, me parece. Me está diciendo que un compañero de él está en el árbol y no se movió en toda la partida. Un árbol. Si, en un árbol, dice que está. Dice que el peladestro anda tirando tomates. No, ¿ves? No respeta las reglas. Es alto tarado. Pela, no ganaste. Si ganó, ganó el otro que está en el árbol que está respetando las reglas. Pero... No, pero vea, acá ya no vale. Si. Hasta... Es túneles el límite. Si. Igual seguro que van a ir a neopicado. Están los túneles. Ah, mira, acá hay uno, acá hay uno. Listo, ganó el otro. Ya está, ganó el otro. El pelas salió. ¿Dónde estará, boludo? Bueno. Que ganó un chabón, ya está. Ganó el que quedó. Si. Yo me suicido. Apuesto a que está en otro lado, eh. Bueno. Matate, matate, matate rápido, dale. No me jodas que no. A ver. Si. Se movió. Está bien arriba, dice, eh. Si, si, si. Todavía quedó. ¿Querés que lo revise por... ¿Querés que lo revise por las repeticiones? No, no, tranquilo. No. Bueno gente, muchas gracias. Estuvimos siendo nada más y nada menos el escondite con... Sergio86, eh. La perspectiva de su video. Y la perspectiva de mi video está en este canal. Chau, chau. 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 Aleja Repro. Aleja, suscríbete.